Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender ejercicios, pero suplantando las pesitas, ¿por qué? Por dos botellas de agua. Dos botellitas de agua en las manos, subimos, estiramos, volvemos hacia el hombro con la mano, bajamos, repetimos lo mismo con la mano izquierda, así durante un minuto. Paso. Segundo ejercicio, levantamos la mano hacia el hombro y palma para arriba, así volvemos a bajar, lo mismo repetimos con la mano izquierda. Tercer ejercicio, unimos las secuencias, manos hacia los hombros, estiramos, volvemos a los hombros, bajamos, hombros arriba. ¡Suscríbete al canal!